Filtran que Humberto sufrió fuerte accidente que lo mandó al hospital en tiempo real. Hexatlón México es un reality que pone a prueba las habilidades atléticas de todos los deportistas que van a competir, pero también es un espacio lleno de riesgos. A lo largo de todas las temporadas de este show de TV Azteca, hemos vivido trágicos momentos con los concursantes, y tal parece que en esta octava edición no habrá excepciones. Humberto Noriega, uno de los más destacados, habría sufrido un aparatoso accidente que lo mandó al hospital. No hace falta remontarnos a las primeras temporadas para recordar las lesiones de los atletas. Apenas en la edición pasada vimos cómo Pato Araujo sufrió un espeluznante accidente en la cabeza, hasta se pensó que iba a abandonar la competencia. Finalmente se quedó y logró coronarse en el reality, pero no todos pueden correr con esa misma suerte. Ahora, el afectado sería Humberto Noriega y su estancia en Hexatlón México 2024 parece estar en riesgo. ¿Qué le pasó a Humberto Noriega en Hexatlón México 2024? Distintas cuentas de spoilers, esas que llevan el recuento de lo que pasa en tiempo real dentro del reality, afirmaron que Humberto Noriega sufrió un fuerte impacto en la cabeza que lo mandó directo al hospital. La noticia se dio a conocer este miércoles, 6 de noviembre, no obstante, el supuesto momento del golpe no lo hemos podido ver en las transmisiones de Hexatlón México. Lo que hemos visto de Humberto en el programa ha sido brillante. No solo es de los que mejor porcentaje tienen, también ha despertado nuevas rivalidades y eso a TV Azteca le encanta. Se desconoce si su accidente será motivo de abandono, pero a nadie le gustaría que un atleta se pierda la oportunidad de competir por un problema relacionado a la salud. No importa el color, eso no se le desea a nadie. Mientras avanzan los episodios de Hexatlón tendremos que esperar el desarrollo de Noriega. Si bien cuentas como Enfo y Xavador afirmaron el incidente, hay que esperar a que este se confirme. Cuando se trata de filtraciones así, solo se puede afirmar hasta que Azteca o la producción den a conocer la noticia. ¿Cuál es el estado de salud de Humberto Noriega? Actualmente, el estado de salud de Humberto Noriega es un misterio. Los insiders alegan que sufrió un impacto en la cabeza y fue llevado de emergencia al hospital. Su internamiento podría ser solo como método de precaución para descartar daños graves, o también podría ser para cuidar de su integridad física. Tenemos que seguir pendientes a todo lo que se informe para saber cómo le está yendo a la nueva estrella roja. Por mientras, algunos sitios de spoilers han pedido buenas palabras porque aparentemente está grave. ¿Cuándo llegó Humberto Noriega a Hexatlón México 2024?